También son épocas que para algunas personas son duras porque están solas, también son épocas de estrés, de ansiedad. En este marco ha surgido una nueva aplicación uruguaya que se puso en circulación, se llama Claramente, es una app que tiene su foco en temas de salud mental, pero también algunos temas de seguridad pública como la violencia de género, también es una app que permite contactar con un simple toque de pantalla a los organismos estatales que se dedican a mejorar la situación en estos temas para conocer más sobre esta aplicación. Vamos a estar hablando con Jorge Delgado, doctor en Psicología Cognitiva Existencial y presidente de la Fundación Claramente, bienvenido. Gracias por la invitación, realmente un placer estar aquí con ustedes. Bienvenido, buenos días. ¿En qué consiste claramente, definámosla para la gente que no la conoce? Bueno, claramente es el broche de tres años de tratar de tener algo diferente en lo que es la salud mental, luego de que nosotros veíamos, por ejemplo, en los suicidios que lamentablemente en vez de bajar seguíamos subiendo y nosotros creemos que se está haciendo muchísima cosa en el país muy desordenadamente y lo que los números dicen es que no están dando resultado. Entonces queríamos aportar algo nuevo, algo diferente y lo diferente es una página web con toda la información y una aplicación que permita lo que tú decías, tener los teléfonos al alcance de la mano, porque si yo le preguntara a ustedes cuál es el número de prevención de suicidio, ¿lo saben? Es difícil cuando uno está en una situación de crisis recordarlo y discarlo. Bueno, esta aplicación lo que permite es simplemente hacer clic y te lleve a todos esos teléfonos, pero además te derive a una página web con la información básica. Nosotros creemos que esto que hacen ustedes, la información, es poder y que tenemos que informar a la población, por lo menos básicamente, cuáles son los problemas de salud mental, cómo se pueden abordar y de esa manera hacerlos fuertes. Hay algo que nosotros estamos viendo en un curso de ahora de la UNESCO y Clemente Estable que se habla de capital cerebral. Qué lejos que estamos de entender que hay que invertir en el cerebro, que cuando uno invierte en neuronas se está invirtiendo en salud, en calidad de vida y en longevidad. Y nosotros no estamos ni siquiera pensando en prevenir todavía, si estaremos lejos. Y bueno, el capital con el que venimos de neuronas hay que protegerlo. ¿Qué es invertir en capital cerebral? ¿Qué es el capital cerebral? Bueno, son la cantidad de neuronas con las que nosotros venimos al mundo, que ellas pueden hacer determinadas conexiones. Tenemos alrededor de 100.000 millones de neuronas que cada una puede hacer 10.000 conexiones. A esas conexiones se logran saludables o no en base al estímulo que yo recibo. Se llama capital porque en realidad es dependiente de lo que coma, cómo viva, que haga ejercicio, lo que duerma. Y esas cosas no las estamos potenciando. Y eso es lo que nos da la calidad de vida. Y los vínculos, ¿no? Vaya que serán importantes. Lo social es vital. Por eso yo decía los estímulos. Lo que uno recibe de afuera, no solo es lo que come, sino es lo que vive. Y cómo lo vive. Pero ¿hay algún tipo de inversión en particular que tenga ese foco en estimular el capital cerebral? Porque pienso en algunas de las cosas de las que mencionaste son muy conocidas, más allá que no necesariamente se hacen como se deberían en relación en general a la protección social, ¿no? Pero ¿hay políticas dedicadas a cuidar el capital cerebral específicas que podrían implementarse? Sí, deberían implementarse. Pero no se está haciendo. Como yo te decía, es muy desordenado lo que se hace. El medio ambiente es vital. La polución, todo esto que se está viviendo a nivel mundial, que no se ponen de acuerdo, para nosotros estar respirando cosas tóxicas o no, en nuestro cerebro lo está filtrando. Es decir, se llama One Health. Es decir, una sola salud. Porque es todo. Es decir, es la tierra. Tenemos que cuidar la tierra y tenemos que cuidarnos nosotros a través de lo que ingerimos y lo que hacemos. Y hay que hacer una inversión, hay que hacer un cambio. Nosotros estamos lejísimos. Bueno, en esto que yo les hablaba ahora, que estamos hablando de la UNESCO, terminan diciendo, ¿qué podemos hacer? Es decir, que no está resuelto. Lo que nosotros queremos con esto es que la población tenga acceso a entender qué le está pasando. Lo que él decía de las fiestas. Entender que realmente la soledad es un sentimiento. Y que yo puedo estar con todos ustedes o en un estadio con 80.000 personas y sentirme solo. Y puedo estar solo y sentirme acompañado. ¿Qué necesitamos? Tenemos herramientas. Y las herramientas no están al alcance nuestro fácilmente. Porque hoy por hoy, si alguien necesita una consulta con un psiquiatra o con un psicólogo en el Uruguay, es difícil. Muy difícil. Por eso nosotros queríamos allanar que la gente lo tenga en el bolsillo. ¿Y está disponible para todo tipo de celulares? ¿Cómo es más esta parte del sistema? Bueno, está disponible hoy para Android, para iPhone. Estamos terminando unos pequeños detalles que nos están exigiendo. La página web está usable hace mucho tiempo. Y lo que yo quisiera recalcar es que esto no tiene costo. El usuario no tiene que pagar absolutamente nada y lo pueden usar libremente y acceder desde todos lados. A la página web pueden acceder de cualquier lado. Y más allá de que algo mencionamos cuando se presentó la nota, ¿en qué tipo de situaciones la persona podría acudir a la app? Supongamos que se la baja ahora. ¿En qué tipo de situaciones debería ir a la app y utilizar alguna de sus prestaciones? Bueno, tiene una prestación que son tips de salud mental que con solo apretar allí te va a dar los síntomas y los signos de todas las enfermedades o patologías para que la gente en un par de segundos pueda saber qué es lo que le está pasando. Después tiene un botón que te lleva directamente a la línea vida de prevención de suicidio cuando uno está en situación de crisis o alguien de los que tenemos alrededor. Porque a veces tenemos familiares, compañeros, amigos. Tiene otro botón que te lleva a la línea emocional. ¿Qué implica? Implica que cuando yo estoy con un trastorno de ansiedad, estoy con pánico, estoy deprimido pero no estoy pensando en quitarme la vida, allí te va a atender un profesional que te va a guiar en base a tus datos. Si tenés una mutualista va a tratar de derivarte a la mutualista. Si el caso es muy importante va a llamar a una emergencia. ¿Ese servicio quién lo presta? Lo presta el Estado. Son servicios que presta el Estado. ¿No es lo mismo que la línea de prevención del suicidio? No, es otra línea diferente. Hay otra línea que es... Los centraliza y los conecta con el usuario, digamos. Exacto. Y lo que hace es, por ejemplo, está el de violencia doméstica, que es asterisco 4141, que tendríamos que saberlo todo, pero si alguien está sufriendo violencia doméstica, es difícil acordarse. La idea de esto es que la gente en un clic tenga todos esos accesos y que pueda favorecerse rápidamente de la atención. ¿Qué evaluación hace de cómo funciona la línea vida? La línea vida funciona muy bien, simplemente lo que nosotros tenemos es que hay mucho retraso para atender. No es una atención rápida. Yo estoy pensando en quitarme la vida, nosotros decíamos que son 60 segundos que salvan vida. Si no te atienden rápido, no tiene solución, no funciona. ¿Cuánto demoran hoy las llamadas? Alguna gente habla de 6, 7 minutos, es mucho tiempo. Cuando yo tengo un revólver acá, 6 minutos es una vida. ¿6 minutos en atender el teléfono? Debería ser así, instantáneo. Es muchísimo. Sí, y además nosotros creemos que además tendría que tener alguna contestación automática en donde diga, no sé, te comunicaste con línea vida, no tome ninguna decisión, ya te van a atender, respirá hondo. ¿Qué es lo que se escucha hoy cuando alguien llama? El tutu. Suena y no atienden, y demora 6, 7 minutos. ¿Y eso se debe a que hay más llamadas que personal que atienda? No son tantas las llamadas, pero creo que hay poco personal. Es un problema de presupuesto. Nosotros esto lo queríamos hacer con el Estado y no pudimos hacerlo por problema de presupuesto. Lo terminamos haciendo en forma privada. Claro, pero esa solución de la grabación que dijera eso, bueno, tranquilícese, ya lo van a atender, eso no requiere dinero. No, requiere innovación. Hay diseño, digamos. Hay diseño y hay que animarse a cambiar. Nosotros somos duros para cambiar, es decir, hay que animarse a dar el paso. Y su estimación o su análisis es que la persona cuando acude a esa línea efectivamente está a minutos, segundos de tomar la decisión. Por lo menos está en una situación crítica que no puede pensar. Cuando uno está en una situación crítica no puede resolver cognitivamente, es decir, esto no funciona. Y entonces hay que lograr que eso se active. Y hay casos y casos. Hay gente que tiene planificado quitarse la vida por años y hay gente que lo hace en un impulso. Jorge Delgado, doctor en Psicología Cognitiva y Existencial. Muchas gracias por eso. No, gracias a ustedes. Muy amable, muchas gracias. Mucho tiempo que tengas suerte. Muy bien, hasta aquí llegamos con el programa de hoy.